Cuando Prudencia Rueda Segura sale a carretera, disfruta su viaje. Prefiere las autopistas de caminos y puentes, cómodas, seguras y eficientes. Al viajar, Prudencia extrema precauciones. Deja el paso libre a vehículos más rápidos, nunca maneja cansada y se detiene sólo en lugares permitidos. Prudencia Rueda Segura sabe, igual que usted, que lo mejor del viaje es regresar con bien a casa. Viaje cómodamente por las autopistas de caminos y puentes. No se la juegue.